¡Gracias! 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 Ya está aquí, ya vi el Gates, ya vi. Ha muerto por probar el Catering. No voy a entrar porque no tenía la etiqueta. No voy a entrar. ¡Muy! Con todos vosotros, Bill G. Un aplauso, por favor. Buenas noches a todos. Gracias por la pequeña espera que hemos tenido. Ha habido problemas con la seguridad, Bill G. es muy estricta. Pocas palabras para introducir al hombre más rico del mundo. Al hombre que ha donado gran parte de su fortuna para fines filantrópicos. Y sin más, doy paso a Bill G. Muchas gracias, Bill. I'm very happy to stay here. Hello, good night, and welcome to the Campus Party 2006. Thank you. My name is Bill, but mi nombre es Bill, pero puede llamarme C2Puntos. You know what I mean? It's a me... Okay? Estoy muy contento de estar en Valencia. It's my second home. You know, it's my second home. Es mi primera vez aquí, pero es muy contento porque es muy parecido a Estados Unidos. Okay, when I come here, he venido y me he perdido por la calle. Y me he preguntado a un señor, un lugareño, por favor, por ahí de Campus Party. Y me dijo, yo haz mal de leer. Y dice, oh, it's like Estados Unidos. Y él dice, amigo, tú no eres aquí. Y digo, yeah, and you just know, of course, well, I'm very happy to be, estoy contento de estar aquí con todos mis amigos, los frikis. Yo os quiero, os quiero a todos por que usáis internet, y sobre todo, Windows. Internet nos ha solucionado la vida a mucha gente, you know what I mean. Vosotros sabéis de lo que hablo. Este año somos más y más frikis. Internet nos ha abierto... Campus Party for Internet, no. Internet nos ha abierto campo para todos. Conocer gente, tú puedes contactar gente, conocer gente, pagar con tarjeta, es como ir de putas. Pero sentado en el ordenador. Yo estoy aquí esta noche, estoy agradecido de que vengáis muchos frikis y no vengáis disfrazados de jedi. Es un placer. Estoy aquí para presentaros el nuevo producto que todo el mundo está esperando. No sé si, uh, a words, Marie, if you can understand what I'm saying, no sé si podéis entender, uh, uh, because I speak bad Spanish. Yo hablo un poco más. Y os voy a decir una o dos frases. Una que me enseñó un amigo. Es, uh, ¿qué pasa en...? ¿Qué ordenadores más tuninín? Es una palabra, you know, I can say in Spanish. And the other one is, uh, gracias. Ok, so, let's go, uh, we are, we are, we are, we are, we are, we are spreading now the, the new, the new thing, uh, una nueva cosa que se llama Windows Live. Ok, Windows Live, what's Windows Live, you are thinking, you are thinking, guess Windows Live, ok, Windows Live is, look at those, uh, everybody knows, but better, better and better. Hmm, you are thinking, all in internet with Windows Live. I have two, uh, be carriers, two be carriers and they are here, están ellos aquí para ayudar, to me, a explicar qué es, exactly, Windows Live. puede ayudarme para traducir y explicar y hacer unas demos que es Windows Live. Por favor, me gustaría... ...muchas gracias, Miguel. Por supuesto. Para aquellos que no entendéis bien el inglés muy americano de Bill Gates, voy a traducir en español el mensaje que Bill Gates está intentando transmitiros sobre Windows Live, el nuevo icono de Windows Live, ahí lo tenéis. Antes de entrar en la arena, os quería agradecer a todos que estéis aquí. Me presento, yo soy Jesús Arevalo, soy el responsable de los servicios Windows Live de Microsoft. Entonces os voy a contar... Exactamente. Entonces, voy a empezar por lo que no es Windows Live. Hay gente que piensa que Windows Live es el sistema operativo Windows puesto en Internet. Eso no es Windows Live. Windows Live, resumido en una frase, sería donde se une todo tu mundo online. Yo, como usuario, voy a tener a disposición en Internet todos los servicios que voy a necesitar cuando navegue. Entonces, dichas otras palabras, es el conjunto de servicios de software que me va a permitir acceder a las personas que más me interesan, a la información que más me interesa, a mis intereses, a mis hobbies y todo ello de una manera segura. Y os pongo ejemplos. Servicios de comunicación, tales como Hotmail, a partir de ahora se van a llamar Windows Live Correo. Messenger se va a seguir llamando Messenger. Tenemos los espacios, los blogs. Sobre servicios de información, tenemos el buscador de Windows Live, que anteriormente se llamaba MSN Search, y tenemos nuestro nuevo portal Live.com, que luego Inigo os mostrará. Decimos que lo vamos a hacer de una manera muy segura porque vamos a lanzar una nueva suite de seguridad que se va a llamar OneCare y que va a ser mucho más que un antivirus. Pero bueno, como todavía no lo hemos lanzado, no lo avanza. Ya eso lo veréis en las próximas semanas. Windows Live va de personalización para el usuario. En la vida loca, si queréis que llevamos hoy en día, el usuario quiere personalizar su experiencia online, quiere poder elegir cuándo y cómo acceder a internet, y quiere simplificar y unificar. Y eso es lo que pretendemos darle con Windows Live. Pretendemos unificar la experiencia del usuario a través de los diferentes servicios. Es decir, que la experiencia en mail sea lo más parecida a la de Messenger, a la de los espacios, a la del buscador, etc. Entonces, muy pocas empresas, prácticamente solo Microsoft puede dar eso. Pretendemos unificar la experiencia de los usuarios en distintos dispositivos. PC, móvil, televisión, etc. Y por último, pretendemos también que la experiencia online sea lo más parecida posible a lo que todos estamos acostumbrados a utilizar, que en definitiva es el sistema operativo Windows. ¿Vale? La idea es que Windows Live va a enriquecer el sistema operativo Windows y viceversa. Pero ni Windows Live es el sistema operativo, ni Android. ¿Entendido? Entonces, efectos prácticos, y con esto acabo ya y vuelvo a dar paso a mi jefe. Windows Live va a significar un cambio de nombre en todos los servicios a los que vamos a añadir mucha innovación. Como decía antes, MSN Hotmail va a ser Windows Live Mail. MSN Messenger va a ser Windows Live Messenger. MSN Spaces va a ser los espacios de Windows Live. Y así sencillamente. Todo va a cambiar de nombre. Y todo va a tener mucha más innovación para que todo esté al gusto del usuario, personalizado, y para que podamos acceder a Internet cuando y como queramos. Eso es todo. Vin, cuando quieras. ¿Ya habéis entendido lo que ha explicado? Porque yo soy... es un invento mío, pero no he entendido bien lo que ha dicho. Espero que vosotros hayáis entendido qué es Windows Live. En primer lugar, como dice, vamos a poner los nombres a español. Entonces, Hotmail se va a llamar Windows Live correo. Vamos a cambiar los nombres a español. Bueno, Microsoft, a partir de ahora se va a llamar Microsoft. Es en español. Bueno, es así. Primera cosa importante. Hotmail se llamará, como he dicho, Windows Live correo. Más o menos como hasta ahora. Es decir, los mensajes que recibimos por Hotmail, los forwards reenviados. Eso sí que no vamos a poder cambiarlo porque sois vosotros quien vais a enviar ese forward. Ese forward es a reenviar cien veces o vas a tener mala suerte. Es falso. Ok. Yo nunca reenvió. Y mira, no tengo mala suerte. ¿Sabes? Ese email que si no envías cuarenta puede morir esa ballena. Esa ballena murió hace cincuenta años, de vieja. No hace falta reenviar más emails, más forwards. Pero para que veáis, que es exactamente Hotmail, Windows Live correo. Tenemos demo. Tenemos demo. ¿Sabes? Por favor. Por favor. Hacen una demo de Hotmail. Ahora, Windows Live correo. Por favor. Gracias, Bill. Os vamos a hacer unas demos muy, muy rápidas. De la innovación que viene en cada uno de los servicios por separado. ¿Vale? Vamos a lanzar con correo. Continuaremos con Messenger y nos enseñaremos vosotras más. Pero prometimos que no se sean muy rápidos. Este es el nuevo interfaz. Me voy a sentar, con vuestro permiso, que si no el ratón no se me deja bien. Este es Windows Live Mail, que como bien dice Bill, lo vamos a llamar en español dentro de nada. Arriba del todo, aquí no tengo el ratón. Veis que todavía estamos en beta, en fase de pruebas. Pero vamos a lanzar en las próximas semanas. O sea, que por favor, estad atentos. El nuevo correo de Windows Live es una experiencia mucho más rápida, mucho más simple y mucho más segura. No tiene absolutamente nada que ver con nuestro viejo y querido Hotmail, porque lo hemos hecho absolutamente todo desde el principio. Entonces, para empezar, es mucho más rápido, porque las páginas ahora no hace falta que se carguen enteras cuando seleccionamos una opción. Por ejemplo, yo le doy a correo y veis que la página izquierda de la página no se carga. O sea, lo único que se carga son las partes de la página que se están retomando. Y eso hace que sea que la descarga sea mucho más rápida. Veis que tenemos aquí un panel de lectura. Esto es absolutamente nuevo. Y algo que parece que no es mucha novedad, la gracia de todo esto es que estamos en online. Esto es un servicio de web mail. O sea, si lo queréis es muy parecido a Outlook, pero puesto en internet, puesto en online. Se puede manejar con teclas. O sea, yo ahora no estoy dejando el ratón y puedo pasar de correo a correo. El panel de preventudio, ya digo, ahorra mucho tiempo. Aquí puedo arrastrar y colocar en tarjetas. O sea, como si estuviera manejando un cliente de correo. ¿Veis? Arrastro este correo a esta tarjeta. Podemos buscar en correo. Por ejemplo, busco la palabra Viena y me encuentro los correos que contienen la palabra Viena. ¿Ves que rápido? Me vuelvo a mi bandeja de entrada. Quinto lo de vien en el primero. Y al ver. Bueno, a veces falla. Es el síndrome de la presentación y es una virtud. Bueno. A ver si lo consigo. Es un correo. Es un Windows Live en directo. Puedo borrarlos. Dejadme, os enseño una última cosa. En este correo le doy a responder. Y a la hora de seleccionar a quién se lo envió, me autocompleta la dirección. Aquí me pone todos los que empiezan por la letra I. De igual manera, tiene un corrector ortográfico. Si pongo esto y con la tina le doy a botón derecho como si estuviera en un cliente de correo y me sugiere la corrección. No os muestro nada más, pero en definitiva el nuevo Windows Live Mail, aparte de que tiene una imagen completamente nueva. La tecnología es nueva, se llama Ajax, la tecnología sobre la que está construido. Lo más importante es que es más rápido, más simple de utilizar y mucho más seguro. Gracias. A mí me gusta porque lo he hecho yo, ¿no? Creo que es muy bueno y os vais a disfrutar mucho con HitMaker. Pasemos a Gloria Small on the next. Messenger. What's up about Messenger? What's happening? ¿Qué pasa con Messenger? Todos sabemos, todos somos felices, qué bueno es escribir en Messenger. Poder enviar un icono diciendo hola o una vibración de pantalla, por ejemplo. Messenger no va a desaparecer, Messenger no va a ser de pago. Esos son los típicos búhos. Messenger, siempre podemos. Podríamos seguir conociendo, hablando con gente, con sus knicks. Sirenita 29, Piruleta 39, que a veces hay problema porque conoces a una Piruleta 29 y luego llegas a su Chupa Chup 78. Pero Messenger está ahí, así que amigos, si podéis hacer una demo de Messenger, por favor. Vamos allá. Este es el nuevo Windows Live Messenger. Como veis aquí arriba, ya no pone Neta porque este servicio ya lo hemos lanzado, ya ha salido de fase de prueba. Lo lanzamos hace aproximadamente dos semanas. Si no lo habéis descargado ya, yo os invito a que lo hagáis porque ya funciona perfectamente. Tiene tres o cuatro grandes novedades que os voy a contar. Para empezar, esta que a mí me gusta mucho, que es para localizar un contacto. Cuando tienes cientos, como tengo yo, tecleo las iniciales. Por ejemplo, me muestra. He puesto Iñi. Son los nombres que empiezan con Iñi o con Iñe o con Iñe, ¿veis? Ahora es muy fácil localizar un contacto. En segundo lugar, hasta ahora teníamos listas de contactos separadas para mail, para con mail, para Messenger, para todo. O sea, cada servicio tenía su propia lista de contactos. Eso se acabó. A partir de ahora, la lista de contactos de Messenger es la misma que la del correo de Windows Live y la de cualquier otro servicio. Además de eso, si yo selecciono un contacto y lo edito, ¿veis que aquí abajo, donde tengo el ratón, pone suscribirse a las actualizaciones para este contacto? Eso significa que si yo me suscribo a las actualizaciones de este contacto, cada vez que esta amiga mía, que se llama Oles, actualice sus datos, su dirección, su teléfono, lo que sea, automáticamente a mí se me actualiza y no tengo que estar preocupándome de si alguien cambia de teléfono o si alguien cambia de dirección. Yo lo único que tengo que preocuparme es tener a mis amigos en mi lista de contactos. Otra novedad. La compartición de archivos es ahora mucho más rápida y mucho más simple que anteriormente. ¿Os acordáis que antes, en una ventana de conversación para compartir un archivo, hay que subirlo con la disposición del otro, que lo tracete, etcétera, etcétera? Ahora hemos creado una funcionalidad que se llama carpetas compartidas, en la cual yo me creo una carpeta con cada uno de los contactos con los que quiero compartir algo. Esa carpeta se replica en el PC de mi contacto de tal manera que yo solo tengo que arrastrar y colocar a mi carpeta, en la que tengo compartida con mi amigo, el fichero que quiera compartir. Esto es una compartición uno a uno, no uno a muchos. Yo comparto con Íñigo, tenemos cada uno la carpeta compartida en mi PC y en su PC. Y la próxima vez que Íñigo se conecte, tendrá ahí los contenidos que yo haya puesto. Y a la última gran novedad que os enseño, es la posibilidad de llamar a teléfonos. Si yo clico en este icono del teléfono, desde aquí puedo llamar por voz sobre IP a teléfonos fijos y móviles. ¿Vale? Pues esas son las tres o cuatro grandes novedades. ¿Ok? Lo he explicado un poco. Increíble, Windows, Like, Messenger. Por último tenemos like.com o lo que es lo mismo, un buscador. Es decir, lo que es Google pero de Microsoft. Vamos a hacer un buscador de verdad. Porque nosotros no queremos realmente, realmente, no es un buscador. No es un buscador. Nosotros queremos un encontrador. ¿Cuántas veces tú en Google puedes poner columnas? The campus for columnas. En la página Google se ha encontrado mil entre un millón. Y pisas una página y vas a un sitio donde alguien escribió. El otro día estuve en Barcelona y vi el Estatuo de Colón. No es eso. Nosotros lo que queremos es un encontrador. Y es lo que vamos a obtener con live.com. Por favor, haced una demo. ¿Por favor? Hola. Bueno, buenas tardes. ¿También tenemos sonidos? Bueno, yo soy Yuva Sein. Trabajo en el departamento de marketing de Windows Live. Y lo primero que quería hacer era agradeceros a todos que habéis pasado por nuestro stand. Este es nuestro primer año en Campus Party. Esperemos que sea el primero de muchos más. La verdad que estamos encantados en estar con vosotros, que podéis venir a nuestro stand. Siempre intentamos que haya por lo menos un empleado de Microsoft ahí. Si tenéis cualquier duda, bienvenidos Linuxeros, quien queráis, venís a hablar con nosotros. También queremos daros las gracias porque habéis venido un montón. De hecho, hemos dado ya más de 3.000 regalos en dos días. Esto es impresionante. De hecho, quedan pocos de los que damos a todo el mundo. O sea, que daros prisa y venir cuanto antes. Ah, pero vamos a dar más regalos. Todavía más regalos. De hecho, tenemos aquí las guerras de sumo, que este hombre se los va a matar. Vamos a hacerle un huevo aquí. Ese... Anda un poco más. A ver si te vas a caer. Bueno, este es nuestro querido Buddy, el muñeco de Messenger. ¿Vale? Por cierto, hemos hecho uno que es de Campus Party. Yo lo tengo puesto. Os animo a que lo bajéis de la web de www.msn.campusparty para que todos vuestros contactos vean dónde estáis. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir dando toda la semana premios. Tenemos las guerras de sumo, como este. Os ponéis FaceFast y os peleáis. Y bueno, pues... A ver quién gana. El que gane se va a llevar una webcam. Además, entre los ganadores vamos a sortear dos teléfonos Philips. Los teléfonos Philips... Bueno, son teléfonos inalámbricos. Estos teléfonos los enchufas a la red de casa y puedes hablar como un teléfono inalámbrico normal. Pues llamándolo en Telefónica, que suele ser con el proveedor, ¿no? Además, si lo enchufamos al teléfono, al ordenador, por USB, lo que es es un teléfono Messenger también. Entonces, es inalámbrico. Podemos estar viendo la tele donde estemos. Con un solo botón, veremos quién está en línea y le llamamos de forma gratuita. De la misma forma, si nos llaman a nuestro Messenger, nos suena el teléfono. Igual donde estemos de la casa, que lo cogemos y hablamos. Además, tiene la ventaja que podemos llamar por VoIP. Una de las novedades de Windows Live Messenger que ha presentado Jesús es que podemos llamar por VoIP a precios muy baratos en cualquier parte del mundo. Bueno, pues podemos llamar directamente desde este teléfono a esas tarifas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer antes de hacer la demo del buscador y de live.com es dar los premios a las dos personas que ganaron ayer el sorteo de los dos teléfonos. Este teléfono hasta septiembre no se fue a comprar en la calle, ¿vale? La única forma de conseguirlo en España ahora mismo es en nuestro estar. O sea, que se animó a participar. El primer ganador es Alejandro Flores. Por ahí está un aplauso para él, que ganó la batalla de sumo. Alejandro Flores. Bill en persona te va a dar el teléfono. Felicidades. Disfruta, disfrute. Muchas gracias, Alejandro. Y luego tenemos también a Tomás Muñoz. Que creo que está por aquí también. Aquí viene. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, yo quiero insistir en que que han todavía unos días podéis conseguir el teléfono webcams. Hemos dado ya más de 200 webcams. Y hemos pedido otras 400. O sea, que va a haber para mucha gente, ¿vale? Os animo a que vengáis, os peleáis con los amigos y a ver si la ganáis. Podéis pelear con un amigo. Yo digo que es divertido y da ganas de tirarlo. Os aseguro que da ganas de tirarlo abajo. Así que luchad y ganad muchos premios de Bill Gates, ¿ok? Por favor. Se ve muy bien. Vamos a ayudar a bajar al bali, a ver si se los va a matar. Y no le mucho seguro. No, pues tranquilos, es un producto Windows, no falla nunca. Yo creo que más de uno ha venido aquí a ver si se caía el muñeco. Como mucho se queda colgado, ¿no? 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 Como mucho se queda colgado, pero hacemos un reset. Y es sobre todo, verdad, sobre todo. Bueno, hablando del reset, sabéis que además en nuestro stand no solo os podéis pelear. Podéis estar ahí tirados, tomados, compráis la pizza, que ya he visto que muchos compráis pizza. Os sentáis ahí, escucháis música. Hay una zona para que os reseteéis, entre comillas, respirar oxígeno puro, que está muy de moda. Y bueno, te reseteas, te sientes como nuevo. Tú luego te pasas, ¿no? Yo siempre reseteado. ¿Cuántos reseteos llevas tú en tu vida ya? Bueno, yo nací en un reset. Bueno, eso es un tema personal. No voy a hablar ahora. Haz una demo, por favor. Vale, venga. Voy a haceros una demo. Bueno, como os ha dicho Jesús, Windows Live lo que va a ser es una plataforma. Es un cambio de estrategia totalmente. Pero a corto plazo lo que es es un cambio de nombre de los servicios. Es lo que vais a ver vosotros. MSN va a seguir existiendo, no va a desaparecer. La querida mariposa, ¿vale? Lo que pasa es que se va a limitar unos cuantos servicios, como es MSN.es, que es el portal de contenido. Porque hemos visto que hay gente que lo que quiere es que le demos las cosas hechas. Es decir, como la televisión, yo llego, veo los titulares, etc. Sin embargo, hay otra gente que prefiere, sobre todo en internet, y seguro que muchos de vosotros, personalizarse en su propia página. ¿Vale? Entonces, yo quiero tener las noticias de deporte de marca.com. Quiero tener el buscador de la competencia. Ojalá que seáis pocos, ¿vale? Y me puedo personalizar yo como quiero mi página, ¿vale? Entonces, esta página es Live.com. Sobre todo Live.com, como veis, lo que es, es un buscador. ¿Vale? Es un buscador que esperemos, ya hemos hecho algún avance. De hecho, la demos lo voy a hacer con la versión de Estados Unidos, que está un poco más avanzada que la nuestra de España. ¿Vale? Todo va llegando poco a poco. Y sobre todo, poco a poco, en los próximos meses iremos metiendo cosas realmente espectaculares. ¿Vale? Y ahora les vamos a enseñar algunas cosas. Entonces, bueno, aquí yo lo que puedo hacer, una de las ventajas de Live.com, es que da igual donde esté el mundo, que esté mi ordenador, en otro ordenador, en cualquier parte del mundo, yo puedo iniciar sesión y se me carga mi propia página. Entonces, este no es mi ordenador, pero puedo iniciar sesión aquí. Y así ahí, no apuntéis sesión, ¿eh? Vale, entonces aquí, bueno, aquí los contenidos que sugerimos para añadir, ¿vale? También puedo añadirlas... Es tu cuenta al final, ¿no? Bueno, pues lo voy a presentar con una página que no es la mía, pero bueno. Aquí puedo agregar los contenidos que yo quiera. Aquí puedo meter cualquier canal RSS, que ya conocéis esta tecnología, de cualquier proveedor que dé soporte a esto. Y una de las novedades es que no solo va a haber RSS, sino que va a haber una cosa nueva que se llama Gadgets, ¿vale? Mi página tiene unos cuantos más, pero bueno. Os voy a enseñar uno que hay aquí, por ejemplo, que es el pronóstico meteorológico, ¿vale? Los gadgets son pequeñas aplicaciones, también hechas con AJAX, y todo esto nos permite, y además lo bueno es que está abierto el código para que cualquiera de vosotros, que sé que hay desarrolladores, hagáis vuestros propios gadgets, ¿vale? Entonces, en este, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, oye, Valencia no sale aquí. ¿Por qué no sale aquí, no? Pues voy a agregar el tiempo a Valencia. Valencia, aquí el segundo, Comunidad Valencia. Y veis que al momento ya aparece la Comunidad Valencia. Live.com es muy fácil de personalizar. Yo puedo mover un módulo, y lo muevo aquí, se queda ahí, puedo mover mi correo, subirlo. Aquí Jesús, por ejemplo, tiene puestas sus noticias del país, de cinco días, ¿vale? Puedes agregar más páginas. Luego hay los gadgets, es una cosa impresionante, y está empezando, pero la cantidad de gadgets que va a haber va a ser impresionante. Por ejemplo, yo tengo uno que es de YouTube. Entonces, yo no me tengo que ir a YouTube a buscar un vídeo, sino que en un gadget de estos, como el del pronóstico meteorológico de tamaño, busco vídeos, por ejemplo, de Campus Party, me sale una lista enorme, y en la propia página esta que veis, en esta zona estaría viendo el vídeo, ¿vale? O sea, que no me tengo ni siquiera que ir a otro lado. Entonces, esto va a estar todo muy cómodo, ¿vale? Luego vamos a pasar ya a ver el buscador. Bueno, la configuración esta es así de sencillo. Lo pongo en tres columnas en lugar de dos. Muy fácil de personalizar. Cambio los colores. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo en el buscador inglés. Y ya os he dicho que tiene un poco más de innovación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es unas cuantas búsquedas, ¿vale? Voy a buscar, por ejemplo, poches. Lo primero que veis es que la interfaz, bueno, ha cambiado totalmente con lo que era el antiguo MSN Search, ¿vale? Esto es el buscador de Windows Live, ¿no? El mejor sitio para buscar es ir a live.com directamente. Entonces, lo que veis es que es mucho más limpio, ¿vale? Aquí tenemos los sitios patrocinados. Podemos elegir qué cantidad de información queremos ver. Si queremos ver poca información y así avanzamos más rápido entre los resultados. O queremos ver mucha más, ¿vale? Una cosa que notaréis es que yo aquí tengo un scroll directamente que puedo bajar por los resultados. Y directamente el scroll puedo volver hacia arriba. O sea que ya se acabó eso de página 1, página 2, volver a cargar la página. Aquí es un scroll mucho más sencillo, ¿vale? Si lo que quiero son imágenes... Me van a salir imágenes de coches, ¿vale? Puedo elegir si quiero verlas a tamaño más grande o más pequeño. La verdad que es una gozada la del ancho banda que tenéis aquí en Campus Party, que si hago un scroll rápido... Esto en otras demos no pasa, ¿vale? Salen todas las imágenes de golpe. Si quiero ver menos información, las veo más pequeñas y digo, ah, pues esta parece que me interesa. Se hace grande automáticamente, ¿vale? Luego tenemos la busca de productos, que esto va a ser una gozada. ¿Quién no ha buscado por internet y se pelea a ver en qué página encuentra lo que se quiere comprar? El disco duro, lo que sea más barata. Pues el buscador de productos... Voy a poner hard drives, disco duro... Y aquí vengo, tengo la tienda, pero no solo eso, sino que digo ordenámelo por más o menor precio. Puedo ver aquí los términos de todas las tiendas que lo venden, por ejemplo, ¿vale? O sea que esto va a ser una gozada para buscar el mejor precio en internet. Y para mí una de las cosas más espectaculares que he visto en los últimos años en internet es las búsquedas locales, ¿vale? Esto va a revolucionar las búsquedas. O sea, realmente ahora hay dos cosas que van a revolucionar las búsquedas. Primero, la búsqueda en red social, ¿vale? Eso es algo impresionante. Nosotros ahora buscamos un fontanero, ¿vale? Y nos salen resultados de páginas web. Pero ¿quién quiere buscar un fontanero entre las páginas web? Pues igual sí. Pero igual es mejor que si Jesús conoce un fontanero, que busque primero en los contactos de Jesús y diga, Ah, pues prefiero alguien de confianza. Si vendo un coche, no quiero resultados en un buscador. Lo que quiero es primero la gente de confianza y luego sus amigos, los amigos de los amigos. Entonces, la parte de red social va a ser muy importante. Y gracias a Messenger, nosotros ya tenemos esa red social establecida que la vais a empezar a disfrutar dentro de poco, con espacios que vais a ver los amigos de vuestros amigos, etc. Eso va a revolucionar las búsquedas. Y luego la búsqueda local. Cuando estemos en un sitio y busquemos incluso desde móvil, quiero restaurantes a mi alrededor. Eso es muy importante. Os voy a hacer un ejemplo. Voy a buscar, por ejemplo, comida mexicana en Seattle. Porque aquí el amigo Bill es de Seattle, ¿verdad? ¡Course! Todo el mundo sabe. Entonces aquí, por ejemplo, yo he buscado la comida mexicana. ¡Ah, mi casa! Tu casa es un poco grande aquí, ¿eh? Creo que ahí sale en varios sitios. Es que tengo una pantalla de plasma muy grande y necesito una casa grande, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que vemos es, bueno, pues el mapa. Se ha borrado la búsqueda. Vale, aquí tengo todos los resultados que hay por el momento de comida mexicana. Una cosa que voy a poder hacer es decir, ah, este restaurante me interesa. Aquí vienen los detalles. Lo voy a poder llamar gratuitamente, directamente, desde el ordenador. Ya no tengo que apuntar el número. Directamente le llamo gratis, ¿vale? Voy a hacer zoom para ver dónde están estos restaurantes y ver cuál es el que más me interesa. Y veo las calles, veo todo. Veis que la velocidad que se mueve esto es bastante rápida. Digo, bueno, voy a ver la vista de satélite, que esto estamos un poco acostumbrados a verlo ya, ¿vale? La vista satélite, además esta no es de la de mejor calidad. Y esto está muy bien, pero yo digo, oye, es que yo quiero ver, quiero ver más detalle todavía, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues voy a ir al nivel de la calle, a ver qué pasa. Sigo haciendo zoom. Ya veo los tejados, casi estoy ahí. Pero para mí esto no es suficiente. Entonces lo que voy a hacer es una vista de pájaro, ¿vale? Y aquí tenéis la vista de pájaro. Esto para mí es espectacular, ¿vale? No solo esto, porque si quiero puedo hacer zoom. Y veis que la calidad es muy nítida. Esto esperemos que para principios del año que viene tengamos varias ciudades ya en Madrid. Y por favor que sea una Valencia, estoy seguro de ello. Lo que veis aquí es que todavía no veo la fachada. Entonces digo, oye, esto está mirando al norte, ¿por qué no miro mejor al sur? Y voy a ver exactamente dónde está la fachada, ¿vale? O sea, esto es una pasada. Luego, aquí puedo, en las direcciones puedo decir, oye, yo estoy viendo este sitio, quiero ir hasta este otro. Pues, ¿cómo lo hago? Pues, directamente me van a salir las indicaciones. ¿Saben dónde estoy yo? ¿Dónde voy? Me dice, ojo en la primera rotonda. O sea, que es así. Luego lo puedo compartir. Sobre todo es muy espectacular con Messenger. Hago clic aquí, ahora, elijo el contacto que yo quiera y vamos a ver los dos, en tiempo real, la misma imagen. Vamos a poder hacer zoom, moverlo. Si quiero, por ejemplo, invitar a alguien a mi fiesta, voy a decirles el camino, les voy a poner las imágenes, los voy a poner todos. Yo os he querido poner aquí, por ejemplo, un ejemplo bastante impresionante, que es la estatua de la libertad, ¿vale? O sea, con esto podemos ya viajar virtualmente, casi. De hecho, voy a hacer zoom para que le veáis más limpio a los que no hayáis estado en Nueva York, cosa bien recomendable. Y aquí veis la calidad de la imagen, ¿no? Que tiene. Entonces, bueno, yo os animo a que empecéis ya a probar todos los productos de Windows Live. La mayoría están todavía en beta, después de verano ya empezarán a salir todos. Podéis ir a ideas.live.com y ahí vais a descubrir todos los productos que vamos sacando, ¿vale? O sea, es como la factoría de ideas que van surgiendo, ¿no? Que casi todas vienen de nuestro amigo vídeo. Y nada, yo he acabado con la demo. Muchas gracias a todos. Gracias. Un aplauso, por favor, porque sin él yo hubiera sido imposible explicar todo esto. Yo os recomiendo, ya veis, es increíble, os recomiendo esto con una pantalla un poco más pequeña porque me duele el cuello de mirar a mí arriba. Así que, bueno, gracias por asistir a esta demo. Ya sabéis, Windows Live. Van a cambiar muchas cosas, pero sobre todo, como es en español, vais a flipar con lo que viene. Así pues, disfrutad de este Campus Party con este ancho de banda increíble. Aprovechad para bajar todas aquellas películas que necesitáis, tú sabes, las tomas falsas de Garganta Profunda, la entrevista a Chewaka de 1979, original, con subtítulos en griego, todo lo que queráis aquí en un ancho de banda increíble. Y si os parece bien, yo me voy a despedir como un buen Seattle Anno, Seattle, y os voy a cantar una canción de mi tierra. Esto hay que imaginarlo con un mancho de fondo. Esto hay que imaginarlo con un mancho de fondo. Gracias. 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 Gracias.